Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar entonces cuando hay problemas para concebir. En la pareja hay problemas para concebir, sencillamente pues no llega el bebé deseado o arriba. Bueno, pues ahí hay un problema de infertilidad. Y bueno, esto se puede decir cuando ya pasaron, digamos, 12 meses de estarlo intentando y pues realmente no ha habido concepción. Y aquí partimos, ¿no? No ha habido concepción. Bueno, para utilizar ese tipo de acciones terapéuticas, pues tenemos que saber exactamente cómo denominar el problema. En este caso, por fortuna, en las plantas medicinales existen esas cuya característica es exactamente esa. plantas conceptivas, que apoyan, que ayudan, que favorecen la concepción. Y sí, son bastantes, no hay problema. Hay que tener exactamente esta oportunidad de utilizar las plantas. Bien, veamos estadísticas para ver la situación, qué lugar ocupa. Las estadísticas señalan que incluso 20% de las parejas en México son infértiles. Es un porcentaje bastante alto. O sea que una de cada seis parejas tienen problemas para embarazarse. Por fortuna, nueve de cada diez casos, esta infertilidad tiene solución. Claro, pero encontrar esta solución puede tardar. Quizá uno, quizá tres meses o quizás más. Lo importante es identificar el origen. No solamente el diagnóstico en base a, pues, que sencillamente se puede o no concebir, ¿no? Hay que buscar el origen del por qué no. Y luego ya definir el método más eficaz. En sí, pues las plantas van a presentar una solución bastante bondadosa, bastante grata. Pero veamos que lo que se hace antes, o hace la mayoría de las personas, antes de ir a esta solución, agotan otras cosas, ¿no? Otras opciones. Así que cuando viene el desánimo, pues, abordan el empleo de las plantas, lo cual, para mí, debería ser primero. Bueno, sin embargo, pues, se respeta la decisión y, bueno, se da este tipo de conocimiento para que también se amplíen las oportunidades, en este caso, utilizando las plantas. Bien, pues hay estudios, ¿no? Pero sí es extenuante cuando la pareja, pues, adopta esta meta. Según el estudio, la pareja promedio tiene relaciones sexuales 104 veces antes de lograr el embarazo, así que hay que tomarlo con calma. Cuatro veces por semana, en un promedio de seis meses de duración. No sorprende, esto es importante, porque de aquí vamos a partir, exactamente. No sorprende, porque el sexo puede comenzar a sentirse como un trabajo, como una labor, como una actividad que en un principio, bueno, no es tan pesada, pero a la larga, sí se convierte en algo bastante agobiante, quizá aburrito. Porque se está limitado a un calendario, ¿verdad? Parte de lo que se hace, pues, deja de ser divertido en este sentido. Lo que debe ser espontáneo, de ahí lo gratificante, pasa a ser por agenda, ¿no? Sí, como una labor, exactamente. Cuando se está, entonces, intentando concebir, hay sometimiento a un calendario, y es dictado, en gran medida, por los cálculos de la biología y la ovulación. Bueno, esto ya inyectó presión a este tipo de actividad, porque sí, pasa a ser exactamente eso, una actividad. Entonces, aparece la presión. Y bueno, hace que el sexo parezca menos como una decisión basada en el deseo, y más como realmente una tarea aburrida que debe ser palomeada, en la lista de tareas pendientes. Después de un tiempo, se vuelve a rutinar. Incluso desaparecen las caricias previas. Incluso llegan a desaparecer a sí mismo las conexiones emocionales. Y en lugar de acercarse uno a la concepción, en este ámbito, en este ambiente, pues realmente deja de ser motivante, definitivamente, más para el hombre. También tiene que ver, ¿no? Porque a veces la necesidad no es mutua. A veces también, como es una tarea, bueno, vamos a decirlo, un propósito, una intención, de pareja, pues, muchas de las veces es verdad, ¿no? No se involucra al hombre. Simplemente la mujer dice, quiero tener un hijo. Ah, bien. Quizá todo cambia cuando la mujer dice, quiero tener un hijo tuyo. Quiero que tengamos, o sea, involucrar en el propósito a la otra persona, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, eso hace más difícil que las cosas, ¿no? Porque, pues, la persona no siente que realmente esté sumando a la relación, pues, digamos, la llegada de un ser que va a enriquecer bastante la forma en que, pues, conviven, ¿no? Sencillamente es una necesidad del otro. No hay invitación sincera, de corazón. Entonces, pues, realmente eso, en sí mismo ya es muy difícil de sobrellevar. Ya sería para darle gusto, ¿no? Para cumplir con la obligación. Para que no se hable mal de él. Para no causar decepción. No sé. Pero bueno, es lo que pasa, ¿eh? No es una decisión basada en el deseo. Entonces, eso realmente deja alguna de las dos partes fuera de ese proyecto que, desde luego, cuando van juntos, es hermoso. Entonces, por eso desaparecen las caricias previas o la conexión emocional. Incluso puede que el hombre comience a sentirse como un objeto sexual. Como alguien utilizado. Bueno, como si ella lo quisiera solamente por su propósito. Bueno, hay estudios, ¿eh? que confirman la experiencia tal y como se las narra. Y el 11% de los hombres dicen que el sexo para concebir los hace sentir completamente agotados. Claro, para las mujeres tampoco es fácil. Pero sería más sencillo si no miran al sexo como un medio para un fin. Porque incluso hay expresiones, ¿no? Que vemos nosotros a veces sarcásticamente comentado cuando escuchamos Oye, no toma tanto tiempo. No tienes que disfrutarlo. Solo hazlo y ya. Bueno, eso desde luego hace que la situación se convierta en algo difícil de conllevar. Desde luego que ambos están bajo el estrés. A menos que la mujer quede embarazada pronto pues todo el proceso del sexo para concebir puede comenzar a agotarlos por supuesto a ambos. Al final esto hace que tengan menos relaciones sexuales porque entonces el sexo no es tan gratificante. con el paso del tiempo pues esto puede conllevar al fracaso de concebir. Y si no se puede concebir de inmediato y aparte las visitas al especialista para realizar pruebas tratamientos de fertilidad a veces invasivas pues pueden hacer que el sexo para concebir sea extra estresante. bien, hay más estudios. Esto es importante considerarlo porque si lo que queremos es el éxito tenemos que ver y analizar todos los puntos fallidos que han intentado otros. Bueno, las mujeres que se sometieron a un tratamiento para la infertilidad pues reportar estar menos satisfechas con su vida sexual tener relaciones sexuales con menos frecuencia y percibir menos deseo sexual que las que tenían una fertilidad normal. Entonces lidiar con la infertilidad y sus tratamientos puede tener efectos negativos tan solo en el bienestar emocional de la pareja y claro puede crear tensiones en la relación y a veces separación a veces infidelidad a veces, bueno tantas cosas que finalmente el propósito de ser más felices pues conllevó a una relación que terminó mal. Y bueno pero ¿qué pasa si utilizamos nuestras plantas? Pues todo cambia, ¿no? porque las plantas principalmente al ser conceptivas buscan hacer mejoras en la actitud de la pareja y claro el tratamiento pues se toma junto ambos tienen que someterse es muy sencillo, ¿no? Se vuelve una rutina nadie quiere hacer lo mismo siempre entonces y menos en el mismo lugar ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar no limitar el sexo a los días pértiles de la mujer algunas personas creen que deben guardar la eyaculación del hombre hasta la ovulación no, es un mito de hecho almacenar el esperma puede disminuir su movilidad o sea definitivamente pues la calidad disminuye bastante y puede pues de hecho no funcionar entonces cuando no se consigue el embarazo pues hay que buscar la opción de la hervularia ¿no? porque aquí es más sencillo más bondadoso y sobre todo pues la persona digamos que queda arreglada para poder seguir concebiendo concibiendo de manera natural entonces tenemos que evitar que comiencen a aparecer esos síntomas de ansiedad ¿debido a qué? este síntoma de ansiedad que a veces se convierte en un trastorno de ansiedad pues aparece debido al temor a no lograr el embarazo imagínese usted es frecuente que surge una obsesión por ejemplo con la menstruación ¿no? las personas creen que es el comprobante del tratamiento o sea si no llegó a la menstruación pues hay un embarazo o una probabilidad de embarazo pero esto afecta a la pareja al estar con este pendiente si efectivamente aumenta la ansiedad aumenta la angustia conforme va avanzando el tratamiento bueno en otros casos tristemente la pareja se encuentra ante la noticia de que no puede tener hijos a pesar de llevar tiempo intentándolo y bueno viene la incredulidad la decepción y la sorpresa pero muchas de las veces tiene que ver con esta situación de la ansiedad porque entonces continúa la ansiedad ¿no? para lograr el embarazo y ver que todo acusa que no se puede concebir pues comienza un sentimiento de tristeza un sentimiento de frustración eso hace que en algunos casos las parejas entren en crisis pues sí tendrán que planear su futuro de una manera diferente el impacto que esto causa afecta tanto a la pareja bueno como a su ámbito y relación o sea no solamente por separado sino también en conjunto ambos pues se ven muy afectados pierden el equilibrio por supuesto porque era un proyecto de familia pero yo les platico que a veces era un proyecto no compartido y que pues algo no compartido que requiere trabajo en equipo definitivamente va a ser pues pronosticado como fallido es mejor incluir desde luego que utilizar y esto desde luego que rinde su fruto se concibe tan solo con esta intención se está concibiendo desde luego porque pues donde empieza la concepción exactamente en la intención y claro en la participación sin duda bueno pero nos vamos a utilizar también las plantas esto lo platico porque es muy importante tomar una actitud para que entonces surja la actitud de concebir bueno pero cuando no llega o mientras llega el bebé si es bueno entonces pues pues claro aceptar ayuda buscar soluciones a algo muy importante no ponerse en posición de víctima no hay que alejarse de la pareja al contrario se tienen que ser comprensivos y sobre todo más que nada apoyarse más que nunca no buscar culpables ¿eso para qué? no hay que dejar que esto nos paralice no hay que dejar que esto afecte a otras áreas de la vida hay que llevar una vida saludable por supuesto hay que comer sano hay que evitar el alcohol el cigarrillo también evitar otras drogas bueno sale sobrando pero se los menciono y hacer ejercicio regularmente para que la persona pues nuevamente tenga la aptitud y pueda concebir muy importante no alejarse de la pareja finalmente es cuando más se necesita finalmente pues es la pareja ¿no? a las buenas y a las malas y además qué tal si después aparece la aptitud de concebir cuando ya no esté en la cercanía y va a ser triste ver el resultado bien vamos al corte regresamos bien pues vamos a seguir platicando acerca de la falta de concepción y cómo pues resolverlo entonces pues hay diferentes formas de reaccionar varía ¿no? según la personalidad de cada uno bueno pues los hombres tienden a no hablar sobre el tema prefieren evitar las conversaciones acerca pues de su esterilidad bueno se piensa que su virilidad puede ser cuestionada sin embargo en las mujeres pues no existe ese sentimiento pero ellas perciben un sufrimiento mayor ya que el concepto de mujer concepto de maternidad pues van muy ligados ¿no? ha estado tradicionalmente unido claro empieza a cambiar aún así ¿no? la maternidad pues sigue siendo su objetivo en toda mujer entonces pues ellas consideran que su vida está incompleta sin hijos no necesariamente tiene que ser así por supuesto pero si hay estrés cuando hay retraso de la maternidad el estrés en sí mismo pudiéramos decir que no es una causa de infertilidad pero claro que si es un factor psicológico muy importante a tomar en cuenta aunque no está demostrado que influye en la posibilidad de que se produzca o no el embarazo se sabe que muchas mujeres que no pues no han conseguido quedar embarazadas cuando están estresadas o sea si hay una relación que habrá que considerar ¿no? algunas mujeres no consiguen quedar embarazadas cuando están estresadas cuando se olvidan ya durante un tiempo de esta obsesión o cuando sus circunstancias laborales o familiares cambian son menos estresantes que creen logran el embarazo bueno reglas ¿no? que ya se entienden para amigos y familiares de parejas con problemas de infertilidad no hay que decir la opinión que uno tiene que emitir y que tiene que ser bastante prudente porque si no complica las cosas algunas personas dicen relájense y seguro se embarazan si una pareja tiene problemas de fertilidad significa que llevan más de un año intentando embarazarse y no lo han nombrado por los métodos naturales por lo cual pues van a pedir ayuda ¿no? especializada y si el factor estrés puede afectar y eso estresa a la persona estresa a la pareja bueno el sistema reproductor humano en realidad es complejo pueden estar involucrados muchos factores tanto biológicos pero también hay que considerar que también físicos y mentales bueno no hay que ofrecer consejos realmente para solucionar el problema a no ser que sea ¿no? la recomendación en base a realizar ejercicio la buena alimentación cambiar el estilo de vida bueno habrá que entender que la pareja ya lo ha intentado todo recuerden que en ocasiones la pareja incluso se han culpado a sí mismos ¿no? entonces no hay que remarcar más el punto las plantas bueno hay que ver qué acciones terapéuticas vamos a requerir porque la situación está bien ubicada pero la solución ahora tiene que venir ya vimos que este problema aunque se presenta en muchas parejas pues cuando empiezan a atenderse apropiadamente se resuelven la mayoría si no es que casi todos los problemas de concepción veamos una planta Cajaris se ha utilizado desde tiempos inmemoriales en nuestra cultura para el tratamiento de la esterilidad femenina bueno lo que pasa es que así mismo se utiliza para tratar lo que llamamos nosotros en herbolaria la frialdad de Luther la frialdad exactamente muchas de las veces en nuestra cultura se entiende en nuestro conocimiento ancestral nos enseñaron pues que si el útero pues se encuentra frío se encuentra desactivado es muy importante entonces pues nuevamente volverlo cordial o sea que se active ¿no? por eso se dice que los kashanes estimulan la fertilidad porque sacan la frialdad del útero incluso se emplea cuando hay infecciones como la leucorrhea sí exactamente cuando hay problemas de salud del aparato reproductor femenino en este caso se utiliza así mismo imagínense para atender los quistes los miomas la endometriosis eso produce desde luego dificultad para concebir entonces pues los kashanes que es una raíz se ha utilizado entonces para problemas de fertilidad en sí habrá que comprender que tiene un efecto tónico para el aparato reproductor femenino va a estimular la calidad de la ovulación va a restablecer el óptimo funcionamiento de los órganos sexuales o sea va a preparar a la persona para la fecundación del óvulo y para claro conseguir el embarazo esto es muy importante vamos a escuchar a Jorge Iván tiene comentarios interesados adelante bienvenido muchas gracias maestro efectivamente la raíz de kashanes es un excelente recurso para atender problemas de fertilidad sus principios activos son muy importantes porque tienen la característica de actuar como tonificantes tanto en el aparato reproductor femenino como también en el aparato reproductivo masculino en este caso bueno pues notamos que la raíz de kashanes tiene la capacidad de incrementar la cuenta espermática mejora inclusive la motilidad del esperma y también contribuye a que se desarrolle un proceso de maduración óptimo del esperma con ello bueno pues evidentemente se vuelven más eficientes los procesos de fecundación y bueno pues se logra conseguir el embarazo en aquellos casos en los que se ha presentado este tipo de problema por ello bueno pues esta raíz de kashanes es reconocida como un importante tonificante de los sistemas reproductivos tanto de la mujer como del hombre en este caso particular menciona usted correctamente que hay algunas otras patologías que intervienen con la fertilidad en la mujer y que se asocian particularmente al ovario poliquístico que se asocian a la endometriosis y que también tienen una relación con aquellas neoplasias benignas que aparecen en el útero de la mujer en este caso es importante mencionar cómo funciona la raíz de kashanes para corregir este tipo de enfermedades que suelen interferir con un correcto proceso de fertilidad particularmente cuando hablamos de ovario poliquístico bueno pues nos referimos a un trastorno hormonal que es frecuente en aquellas mujeres que se encuentran en edad reproductiva aquellas mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen tener periodos menstruales con poca frecuencia o en algunas ocasiones esos periodos menstruales se vuelven prolongados de igual manera vamos a identificar que hay exceso de hormona masculina en el organismo de la mujer y que esto bueno pues también tiene una relación inmediata con el ovario poliquístico con este síndrome que se caracteriza por desarrollarse a nivel del aparato reproductivo de la mujer en este caso el ovario poliquístico se va a caracterizar esencialmente por tres factores mencionamos ya dos de ellos uno que tiene que ver con los periodos menstruales irregulares en los cuales bueno pues los ciclos menstruales son irregulares o son prolongados este bueno pues es el signo más frecuente del síndrome del ovario poliquístico es lo más común que llega a desarrollarse en una mujer que padece este tipo de síndrome pero también mencionamos que en algunas ocasiones hay exceso de hormona masculina esto significa que hay exceso de una hormona llamada andrógeno los niveles elevados de esta hormona masculina suelen producir ciertos signos físicos como es el caso del exceso de vello facial hay exceso inclusive de vello corporal y en algunas ocasiones bueno pues llega a desarrollarse procesos de acné grave hay calvicie inclusive de patrón masculino esto bueno pues se debe particularmente al exceso de esta hormona masculina en este caso bueno pues se presentan ovarios dilatados los cuales contienen acumulaciones de líquidos que se concentran en una especie de folículos que se localizan alrededor de los óvulos esto indudablemente bueno pues tiene mucho que ver para que el proceso de ovulación no se lleve correctamente porque estos folículos intervienen con este proceso también es importante identificar que cuando hay exceso de insulina este puede ser un detonante para que se desarrolle el síndrome de ovario poliquístico ¿por qué razón? porque hay que recordar que la insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que tiene la función de que las células utilicen el azúcar como una fuente de energía para el cuerpo entonces cuando las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina los niveles de azúcar en la sangre suelen elevarse suelen incrementarse entonces es cuando el cuerpo puede inclusive inicia una producción más elevada de insulina una insulina que no se aprovecha y que en consecuencia se acumula de manera excesiva en la sangre entonces el exceso de esta insulina suele aumentar la producción de la hormona masculina lo que sin duda alguna bueno pues va a provocar dificultades en los procesos de ovulación porque es tan importante la raíz de cachanes para atender el síndrome de ovario poliquístico y en consecuencia eficientar los procesos de fertilidad porque bueno pues esta raíz tiene la capacidad de actuar en primer lugar como un regulador de la menstruación también tiene la capacidad de actuar como un regulador a nivel hormonal lo que va a ser muy importante para minimizar la presencia de esa hormona masculina que es la que está generando ese problema a nivel reproductivo y que impide también una correcta fertilidad también un dato importante es una raíz que tiene un efecto hipoglucemiante va a ser de gran utilidad para absorber el exceso de aquellos niveles excesivos de glucosa que llegan a acumularse en la sangre y que son los responsables de producir de incrementar la presencia de esta hormona masculina que se desarrolla y se relaciona particularmente con el síndrome de ovario poliquístico maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos le pedimos de favor que nos proporcione un correo cuando usted nos solicite una fórmula para ese correo hacerle llegar su fórmula pero de forma rápida de forma pronta bien nuestra nuestra fórmula la colocamos directamente la que elaboramos nuestra fórmula en el transcurso del programa la colocamos ahora sí directamente en nuestra página para que usted ahí la encuentre disponible la pueda reenviar a un amigo a un cercano a un conocido o bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar o bien a la persona a la cual quiere usted enviar la fórmula ya adquirida pues también se la entregan hasta las puertas de su hogar y no tiene costo adicional o sea no sube el precio bien pues también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook así mismo puede comunicarse bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís teléfono para informe 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en chalco avenida coctemos número 36 entre calle río palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de 10 cobarribes estado de méxico al teléfono 55 56 82 73 72 55 59 82 73 72 en chalco tienda autorizada en la medida coctemos 36 entre calle río palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de 10 cobarribes estado de méxico al teléfono 55 59 82 73 72 en tezcoco en nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro adelgante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a copel teléfono 59 56 88 67 76 55 56 88 67 76 tienda en circunvalación 420 ahí es avenida nillo de circunvalación esto es en la merced y frente al mercado de los dulces les doy la dirección bien para que la noten avenida nillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala les digo a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipulco queda autorizada en calle bueno es calzada del talpan número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un bipsy a cuadra y media de la estación del tren ligero de la estación huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 55 55 73 73 74 90 centro cultural télmex ciudad de méxico avenida cuauctemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja allá en la generación cuauctemo centro cultural télmex a un lado de la estación del metro estación cuauctemo el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en Ixtapalapa tienda autorizada calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 92 58 correcto y la tensión es de lunes a sábado continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula ya estuvimos platicando pues falta de concepción falta de aptitud bueno ha habido dificultad se han intentado varias cosas bueno a veces muchas estamos con las plantas entonces por lo que vamos a buscar es recuperar la aptitud conceptiva a través de utilizar plantas que tengan esta acción terapéutica de conceptivas ¿verdad? favorecen estimulan provocan pues que se llega a este propósito de concebir bien vamos entonces a elaborar la fórmula hay muchas ventajas al utilizar esta fórmula porque pues atiende también la frialdad del útero eso impide la concepción pero también provoca muchas molestias muchos dolores muchas infecciones claro en el hombre también puede haber enfriamiento de la parte baja de la espalda las lumbares y eso pues es doloroso ¿no? es molesto y pues también se dice en la medicina tradicional que es un factor que impide la concepción entonces la fórmula va para ambos entonces anotamos utilizamos también la de San Luis jazmín España techinanteco zaval cachanes verbena nuevamente también la de San Luis jazmín España techinanteco zaval cachanes verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor bueno hay que tomarla como agua de uso en el caso de las mujeres pueden aplicarse lavados vaginales por lo menos una vez al día utilizando la el cocimiento de la planta de la combinación de plantas que estoy mencionando en la fórmula en el caso de los hombres no se necesita un lavado de asiento a la semana está bien o sea sentarse en una tinita que contenga el té 10-15 minutos si hay mucha frialdad se puede hacer diario una tina pequeña una la llaman palangana también donde quepa uno sentadito con los pies de fuera no hay necesario que estén adentro y ya con eso pues le damos calor al cuerpo al aparato reproductor y generalmente con eso es suficiente bueno ahora sí vamos a buscar qué cápsulas qué suplementos debemos de utilizar para apoyar el tratamiento utilizamos malungay castaña al bravo aceite de semilla de calabaza con aliina ornitina con picol inacto nuevamente menciona la fórmula manungay con lisina castaña al bravo aceite de semilla de calabaza con aliina ornitina con picolato de cromo vamos bien pues de estas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora un elixir para apoyar el tratamiento el elixir de damiana de california damiana de california lo pueden tomar ambos pasito dosificador en la mañana y antes de acostarse también la de california clave 1816 clave 1816 ya tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica bueno iniciamos buenos días con quien hablo habla con marta bien adelante marta te escucho dime en que te ayudo le comento hablo porque mi papá tiene tiene su sangre contaminada y tiene úlcera gástrica si que más nada más eso le daba bueno pero contaminada de que o por qué me lo mencionas perdón a que te refieres cuando tu mencionas sangre contaminada ah lo que pasa que le dijeron que que tiene su sangre contaminada porque le daba mucha comenzó en su cuerpo ah ya te entendí de acuerdo entonces tu papá que edad tiene tiene 72 años cuánto pesa 65 kilos 65 bueno su estatura 166 bueno le voy a hacer exactamente el tratamiento que tú solicitas pues para evitar pues de que tenga pues ese tipo de afecciones bueno buscamos las plantas primero entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar si utilizamos apánicua tetarahumara damiana de guerrero cempasuchi flor pimienta de árbol jarilla amarilla mencionamos de nuevo claro apánicua tetarahumara damiana de guerrero cempasuchi el flor pimienta de árbol jarilla amarilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento bueno utilizamos ahora suplementos utilizamos linaza omega 3 y vitamina C vienen en una sola cápsula aceites de linaza omega 3 y vitamina C utilizamos polen de flores utilizamos angélica ajo en cápsula fue así aceites de linaza omega 3 y vitamina C polen de flores angélica y bueno vamos a utilizar ajo ajo en polvo en cápsula bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con con lucia con lucia lucia si de acuerdo adelante te escucho lucia si mire doctor este desde hace años yo padezco de me lo han dicho los doctores bueno doctor primero muchas gracias por atender mi llamada con gusto te atiendo si mire doctor me han dicho que yo padezco de síndrome de intestino irritable si y de allí me repites el padecimiento por favor sí síndrome del intestino irritable ah bien ya quedó claro que más después de eso doctor me han dado malestares como gastritis colitis agruras ganas de vomitar a veces inflamación del estómago doctor casi toda la noche he ido a parar seguro en emergencias doctor como dos o tres meses hace como un mes este padezco también de hemorroides doctor en ocasiones sufro de diarrea o este me queda la sensación doctor de no realizar una buena evacuación sí ahorita precisamente doctor ayer el sábado fui con un doctor porque me comí algo irritable me comí un taco de chile con huevo y no palitos y yo estaba muy picante y un pedazo de chicharrón ay doctor no aguantaba mi estómago tuve que como tengo una hernia doctor tuve que en otras ocasiones me aprieto con el cinto y se me quita pero esta vez no doctor tenía que agarrarme el estómago porque lo sentía mal no no se me quitaba el dolor tuve que ir con un doctor me dio unas pastillas pues va lenta va lenta la la enfermedad pero yo quiero ya de raíz doctor que usted me hiciera favor de ayudarme y decirme con gusto dame un buen tratamiento doctor mire doctor también es que desde el 2013 3 padecí de dermatomiositis y de allí se me desataron todas las enfermedades la diabetes primero doctor la impetición la tiroides no te preocupes no te mortifiques te va a dar una muy buena fórmula entonces vamos a anotarla utilizamos quelite de zorrillo hierba de la gracia orégano malvarrubia encino chaparro amargoso menciono de nuevo quelite de zorrillo hierba de la gracia orégano malvarrubia encino corteza chaparro amargoso mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento puede haber una pequeña crisis curativa consistente en síntomas de vómito para quizá vomitar una flema amarga no es parte del tratamiento entonces no hay que alarmarse hay que continuar pues sí tomando el tratamiento ahora vamos a elegir las cápsulas que vamos a necesitar utilizamos goma de traga canton aceite de salmón también lo agregamos utilizamos también vamos a utilizar la miana de california e hipericol entonces goma de traga canto aceite de salmón también la de california con citrolina viene acompañada con citrolina e hipericol bien una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su cortesía jorge iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase anónima dice así los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud